Creo que la importancia de compartir las experiencias adquiridas es para ayudar a otros colectivos que justamente están pasando por esta situación y que lo que nosotros podamos compartir desde las experiencias de las familias con larga data es para que no pasen la revictimización, no pasen la negación de las instituciones en el caso de las fiscalías y que lo que nosotros podamos apoyar desde nuestra experiencia pueda abonar mucho al aporte y que las familias conozcan sus derechos, conozcan a qué instituciones, qué es las acciones que deben de hacer en cuanto hay una persona desaparecida. Parte del trabajo que nosotros hemos adquirido es que necesitamos las familias estar unidas para que podamos ayudar a la investigación y exigir a las autoridades el trabajo y la no repetición de la desaparición.